Para mi hermosa, princesa, reina divina de El Salay, María Juana. ¡Vas a bater carajo! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Salay. No te preocupes si a te puedes ir, pero recuerda tu impamia, Salay. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay. Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo, Salay. Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Ay, ay, ay! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Salay. No te preocupes si a te puedes ir, pero recuerda tu impamia, Salay. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay. Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo, Salay. Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. Salay. Salay. ¡Gracias!